Hola amigos, bienvenidos a su canal que se llama Yo Emprendo, como siempre les traigo noticias informativas para todos ustedes. Recuerden que este es el canal informativo para las familias en acción, ingreso solidario, devolución del IVA, Colombia Mayor, jóvenes en acción, todas las ayudas y subsidios del gobierno, también para becas universitarias o de estudio y también tips de emprendimiento o información que ustedes necesitan normalmente. Entonces, no siendo más, vamos a empezar con este listado, este es de Yopal, Casanare, estas son personas que están suspendidas en familias en acción y que necesitan que por favor se presenten, ¿para qué? Para levantar la suspensión, ¿listo? Entonces vamos a ver lo que dicen, son un total de 39 páginas, ya las vamos a mirar porque no queremos que estas personas sigan suspendidas. Entonces, en el municipio de Yopal, en Alianza con Prosperidad Social y en las oficinas de familias en acción, se permiten informar que las personas que se encuentran en el listado, en eso están los titulares, suspendidas. Se solicita que se acerquen a la oficina de familias en acción para realizar el proceso de levantamiento. El plazo que les dan es hasta el 20 de enero del 2021, si ya realizó el levantamiento y suspendido, hacer caso omiso. Entonces ya saben que deben de presentarse ¿en dónde? En las oficinas, ¿sí? De familias en acción, para que por favor levanten esta suspensión. Entonces es muy importante que lo sepan, ya saben que la alcaldía de Yopal, ¿dónde quedan? En el municipio de Casanare, entonces es muy importante que sepan la atención también. Entonces estos son los teléfonos móviles y esta es la dirección de la alcaldía municipal. Bueno, entonces no siendo más, vamos a mirar. Entonces mire que son, siempre son personas, porque si multiplicamos 13 por 39, que son un total de las personas que en este momento están suspendidas, da un total de 507 personas. Entonces estas personas necesitan que le van, levantar en la suspensión. Recuerde que aquí están, son los titulares. Entonces mire que aquí dice ¿por qué están suspendidas? Porque el documento de identidad está inexistente. Entonces vamos a ver si lo puedo ampliar un poco más para que ustedes lo alcancen a ver. Creo que así. Bueno, entonces vamos a volver a empezar. Entonces ya saben, fíjense por el primer nombre, el segundo nombre y observar cuál es la suspensión o la novedad. Entonces mire que la mayoría es porque ya hay una persona mayor de 18 años con tarjeta de identidad. Si, o los datos no concuerdan, hay un documento inconsistente. Entonces mire que la mayoría es porque ya alcanzaron los 18 años de edad. Entonces ya saben, fíjense por el primer nombre. Ya van 120 personas. Ya van 2012 en el primer nombre, la selección metal. Ya van 263 personas. Recuerden que están suspendidas para el pago 6 de familias en acción. Ya vamos casi en la mitad. Mire que aquí ya es cancelada por muerte. Entonces, mucho ojo con eso. Aquí ya hay algunas porque mejoraron las condiciones sociales y económicas. Listo. Entonces, mire que esto lo están mirando mucho. Entonces, así como salen, también habrán nuevas inscripciones. Mire, mejoramiento de condiciones sociales y económicas en el cruce de la base de datos. Bueno, ya no solamente faltan 10 páginas. Solamente faltan 5 páginas. Y mire que aquí sale también la fecha de la última suspensión. Bueno, importante que miren porque está en orden de acuerdo al código de familia. Dice, mire por decir estas, dice, no cobra en pagos número 1, 2, 3, 4. Estas personas están suspendidas porque no han hecho los cobros. Pues ojalá hagan los cobros prontamente porque qué pesar que se pierdan todas estas ayudas. Y miren que aquí hay una que ya está escrita en jóvenes en acción. Entonces, amigos, recuerden que las observaciones de suspensión son por actualización de datos, por fallecimiento, porque ya hay uno de los jóvenes que ya es mayor de 18 años, porque cambiaron las condiciones de vulnerabilidad, porque se encuentran inscritos en otros programas sociales y porque no han hecho los cobros correspondientes. Entonces, es muy importante que se acerquen a hacer el levantamiento de la suspensión para que sigan pagando y seguramente habrán más personas que prontamente tendrán inscripciones, porque así como salen deben de ingresar también más personas para ayudas sociales. Entonces, no siendo más.